Pelialo Chano querido, pelialo Pelialo hermano No, ya está, ya lo corriste Vamos Kundo querido Vamos Kundo querido, que es una carpa Que tenía el hombre Vamos Kundo Vamos Kundo Mira una carpa Espejo Si boludo Vamos Kundo querido No, no Es un espejo Son grandes Son los más grandes que hay hermano Si, una caña mía Tranquilo, tranquilo Tranquilo boludo Tranquilo No es la misma boludo No, es un espejo eso boludo Es un espejo boludo Si, tienes razón Que maestro Levante, levante Tranquilo No, ya está, pegale contra el pato Bueno, ya está Quiere que se vaya, culo Vamos Kundo Felicita el lobo, culo Felicita el lobo Oye, felicitaciones por Kundo Excelente felicitación Que no se vaya Es para mi amigo Lechu Y hermano Santa Elena Una carpita Una carpita Dedicada para él Exclusivamente Grande Kundo carido Si va para el agua ¡Vamos Kundo carido! ¡Vamos Kundo carido querido! ¡Pelialo! ¡Pelialo! ¡Pelialo hermano! ¡Con la masa de la muerte que decían que no pescabas! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Vamos Chanito! ¡Vamos Chanos querido! ¡Vamos Chanos! ¡Estás rodeado de caña! ¡Vamos Chanos! ¡Vamos Chanos! ¡Con la masa de la muerte! Fíjate que te podías bajar ahí, boludo ¡Ah, pero si tenés multi, boludo! ¡No pasa nada! ¡Ah, pero no está bien listo! ¡Ah! ¡Que te lo voy a cortar, anzuelo! ¡Vamos! Palanquealo Chanos, palanquealo ¡Que pescador este Chanos! Y me criticabas la masa, eh ¡No te vayas a querer que haga el agua, no! ¡Porque está todo filmado! ¡No, boludo! ¡No, hermano! 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 ¡Lo agarro de una oreja! ¡Lo agarro de una oreja! ¡Lo agarro de una oreja! ¿Cuántas personas Chanos? ¿No crees? ¡Palanquea eso! ¡Casi sufrí ese pescado! ¡El loco le lleva mala puta! ¡Guarda el labio, eh! ¡Que no se cose! ¡Guarda el labio, eh! ¡Vamos, hermano! ¡Vamos, hermano! ¡No, está enganchada! ¡Mira! ¡Le hiciste un piercing! ¡No! ¡Si no se va a cortar el anzuelo! ¡No, mira que la llevo! ¡Vamos, Charon! ¡Vamos, Charon! ¡Vamos, Charon! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Charon! ¡Dale, tire! ¡Es con el buen saludo! ¡Vamos! un pesca y devolución para que sigamos pescando de nuevo unos osos.